Las concejalas Aida Marcillo y Paulina Bercutier presentaron un proyecto de ordenanza que beneficie a comerciantes, artesanos y microemprendedores del Cantón Otavalo, quienes han sufrido las inclemencias de esta pandemia. Mediante rueda de prensa modalidad virtual expusieron los detalles. Nuestra propuesta de ordenanza tiene dos aspectos fundamentales, la una de lo que es la exoneración de pagos de los diferentes locales, cubículos de arrendamiento y la segunda parte que corresponde es la ampliación de plazos. Exonerar cobros municipales, artesanos y comerciantes de mercados, plazas y más sitios de dominio de la Municipalidad de Otavalo es parte de esta propuesta. Habla de una condonación del 100% del pago para el uso de locales, cubículos y puestos que ocupan los comerciales adjudicados en plazas, canchones, mercados del Cantón, así como los puestos en el terminal terrestre y todos los espacios de bienes y espacios públicos que son administrados por el GAT. Este proyecto de ordenanza también contempla la ampliación de plazos de hasta seis meses en obligaciones tributarias con la Municipalidad. La idea es que durante estos tres meses o cuatro meses hasta cuando ya se levante este estado de excepción no se genere ningún recargo. A partir del fin del estado de excepción tengan una ampliación de seis meses para poder pagar estas cuotas que debieron pagar en este mes. Y por otro lado también tienen algunos trámites como patente, el impuesto del uno por mil, todas esas cosas que debieron cumplir en esta fecha. Por el momento se espera el debido proceso para una posible aprobación. Hemos presentado ya cómo faculta la ley al alcalde para que él pueda ya remitir al Consejo Municipal. Primero a las comisiones porque seguramente habrá que hacer algunos ajustes, habrá que quizás hacer otras observaciones que tengan los colegas. Pero obviamente si hay esa predisposición del señor alcalde ya pasaría Consejo y como establece la ley tendríamos dos debates. Y para ello pues tendríamos que tener por lo menos seis votos para que esta propuesta de ordenanza pueda ser efectivizada. Informo Hugo Bonilla en TVN Canal.